Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall, que se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz, en caminos de sandal Un honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Estaremos elegiendo un joven parlamentario que va a acompañar de las albahacas a Huerta Grande Los días 30 y 31 del 8 del 2011 En Huerta Grande nos juntamos con las demás escuelas del resto de la provincia Cada escuela se lleva a su proyecto, nosotros vamos a llevar el proyecto integrado de 8 escuelas Y de ahí se genera otro documento unificado que va en octubre al encuentro nacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires Se vuelve a realizar la misma dinámica pero con representantes después de todas las provincias de nuestro país Y ellos llevan un mandato único al encuentro regional del Mercosur que se hace el año que viene Lo más importante y lo más relevante es que esto hace que a los jóvenes se les empieza a dar la posibilidad de usar la palabra Hasta ahora sería como bastante difícil que a los jóvenes generalmente el hábito que tenemos y las formas de trabajo que tenemos en las escuelas Es generalmente el docente tiene la palabra y los jóvenes receptan y reproducen e incorporan aquello que los docentes estamos transmitiendo En cambio en esta actividad fundamentalmente consiste en que los jóvenes empiecen a tomar la palabra y empiecen a decir aquello que les gustaría que se hiciera de tal o cual manera Para la Guerra Mundial. Y las palabras no te lo han preguntado Bojas cerradas, gente en banda Escribe o mancha, volve a madurar Paredes rayadas me llevan para atrás La tengo otra vez, será me quiere matar Sopa de letras veo, ella me quiere enseñar Pero esta mañana me tienes sin pensar Quiero saber cuál es mi libertad Y por qué no la encuentro en este lugar Quiero aprender ya que estoy acá Quiero tender mi bandera y saber por qué estar La tengo otra vez, será me quiere matar Sopa de letras veo, ella me quiere enseñar Pero esta mañana me tienes sin pensar Camino en pasillos y no puedo evitar Que me torture la idea de volver a empezar Pero esa mirada me incita a cantar Quiero saber cuál es mi libertad Y por qué no la encuentro en este lugar Quiero aprender ya Estoy acá, quiero tender mi bandera y saber por qué estar Te vamos a pedir ahora Que avance cada uno de los representantes y suplentes que han elegido Las comisiones que vengan hacia acá con el mandato O la propuesta de cada comisión Porque al principio En una parte dijimos que se podría enterar Todos los países del Marcos Sur como un país latinoamericano Y para controlarlo Cosen falta varios estados Concientizar sobre derechos humanos Ya que sabemos que existen Pero no a todos Los ponemos en práctica Realizar infraestructuras adecuadas Para todas las necesidades Posibilidades de adquirir alimentos más saludables En las mismas escuelas Crear un gabinete psicopedagógico Para la descontención de los alumnos Frente a sus distintas problemáticas Y fomentar una crítica conclusiva Tomar conciencia de esta monopolización de medios Y así luchar contra la uniformidad de discursos de voces sociales Para luchar contra esa monopolización En primer lugar Proponemos la unificación de un organismo En el que se incluya a todos los centros de estudiantes Establecidos en Ciudad de Río Cuarto Y la región Que por ahí puede ser un proyecto de la mano Con los centros de estudiantes Que creo que también nos propusieron Generando así un boletín semanal Con edición y reacción propia Dentro de cada institución Es decir, cada colegio Y generar una revista mensual Que incluya todos los colegios Que están dentro de este núcleo De centros de estudiantes En la revista se incluyen Todas las propuestas De los diferentes centros Redactando en estas las noticias Que los mismos estudiantes Crean más importante Nuestra segunda propuesta Sería generar Producciones audiovisuales Por parte de los colegios Con equipamiento técnico E intelectual Sobre la producción y postproducción De estos Generando también producciones Los demás colegios Que poseen una infraestructura Que posibilita Que sea mínimamente La generación de producciones Es decir Firmar algún hecho Aunque sea con un celular O con una cámara Me parece que es algo Que hoy la mayoría de nosotros Tenemos la posibilidad de hacer La idea es A estas producciones Que nosotros generamos Mandarlas A los colegios Que tienen la capacidad de edición Y generar videos Que en el caso Que sean problemas Como ya le ocurrió a Alde Que no quieran ser pasados O no quieran ser expuestos Por un medio Subirlos a su carnet Que es un medio Que todos tenemos acceso Y no hay ninguna forma De prohibición Obviamente Que cumpla dentro Del parámetro El primer documental De creación De los centros de estudiantes De todos los colegios De la ciudad Los que no los tengan Y los que los tengan Bueno Que generen un núcleo Como decía De mi compañero De todos los centros Y de esa manera Poder trabajar En diferentes áreas En la comunicación De parte de la salud De la interacción Del Mercosur y demás El otro punto Que recalcamos mucho Fue la práctica De su práctica De nosotros Lo que realizamos Fue plantear el tema De la educación sexual En los colegios Nosotros lo planteamos Con el caso nuestro De la educación sexual Lo que hemos aplicado A la educación sexual Lo que tenemos Lo que llamamos El proyecto de educación Entre pares Que las charlas Primero un grupo de chicos Se capacite Y se incluye Sobre lo que tiene Educación sexual Y aparte Los conocimientos Que nosotros requirimos Poder permítaselo En nuestros pares Que son los compañeros De cursos menores En los estudios De tumeros De todos los años Que tienen educación sexual Entonces esto fue El objetivo De poder Entre pares Generar un espacio Donde sea más cómodo Y los chicos Puedan tener más confianza Entre nosotros Y nosotros podemos Convigir Los métodos de prevención De las enfermedades De transmisión sexual Con filoceptivos Todo lo que implica La educación sexual Y no solo eso Sino también Los valores En los últimos valores Definiéndonos A través de los posibilidades De los temas En el lado De los padres sexual Y los hombres Porque no vamos a ver Don't you Someday wish upon a star Wake up where the clouds Are far behind Me Where trouble milks Like lemon drops High above the chimney top That's where You'll find me Oh Somewhere Over the rainbow Bluebirds fly Bluebirds fly And the dream That you dare to Oh why Oh why Can't I I I I I Someday wish upon a star Wake up where the clouds Are far behind Me Me Where trouble milks Like lemon drops High above the chimney top That's where You'll find me You'll find me You'll find me Somewhere Over the rainbow Way up where the clouds Way up where the clouds Way up high The dream that you dare to Why Oh why Can I You'll find me 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 Ah, 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 ah